Música ¡Una cumbia santaveriana! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Que baile rico! ¡Sí! ¡Ya nos acompaña Armando! ¡Báilalo! ¡Toda la bandota! ¡Vale, Corrio! ¡Ya nos acompaña mi carnaval! ¡El Peñonero! ¡Báilalo! ¡Claro que sigue con nosotros! ¡Me va! ¡Todo el famoso club de Churros! ¡Y la famosísima pelea! ¡Llega con nosotros, sí, señor! ¡Ale, Corrio! ¡Churras, Corrio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora, Diego! ¡Jolata! ¡Igracio! ¡Y la boda de Palabria! ¡Ale, Oye, Oye! ¡Ale, Oye! ¡Ale, Oye! ¡Ale, Oye! ¡Ale, Oye! ¡Eh! ¡Qué bonita la lucha! ¡Esta rata de Llega, Oye! ¡Oh! ¡Ahí viene Polito Méndez! ¡Ahí viene con Doña Juana! ¡Ahí viene Polito Méndez! ¡Esta rata de Llega, Oye! ¡Y la puñe! ¡Y la famosa! ¡Feliz! Y a ver la famosa! ¡Oye! ¡Hacha lavada extensión! ¡Hola, coches! ¡Bienvenidos! ¡Estamos iniciando! ¡ mountianna! ¡Hola, Jaf Misericordia de Cubito, oigo un bien, pobre señor Chavito, Misericordia, Misericordia, oigo la Misteriacomania, estamos iniciando, todo el club achirmo, pícipe, que sabe, Melanie, el famoso Miguelito, que venía presente, soy con quien me haga, Misericordia, 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí vienen los campesinos, mi tierra hoy está de gala, vienen los campesinos, están de gala, vienen bailando mis cumbias, Así se llama Ven bailando mi cumbia Saludos para mi canal De parte del favor Y de la organización Inigualable Ya se puede con nosotros Todos los inigualables Para mi canal Y la banda de Nicó Pacano, gracias Estamos iniciando Secuencias musicales Hay que nos avisen Y mientras esto se accede Continuamos